Procuraduría formula cargos contra Daniel Quintero por participación indebida en política. El ente de control indicó que el video y otras publicaciones del alcalde en las que hacía alusión en la campaña del Pacto Histórico a la Presidencia son una falta gravísima. La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, por su presunta participación indebida en política en las pasadas elecciones pridenciales de 2022. Según pudo establecer el ente investigador, el renunciado exmandatario habría grabado y difundido en medios de comunicación y redes sociales, los días 13 y 17 de marzo y 9 de mayo de 2022, videos y fotografías en los que mostraba su apoyo a la campaña del electo presidente Gustavo Petro. Quintero publicó en Twitter hoy X mensajes con fotografías y videos en los que mostraba su preferencia política por los candidatos de la coalición Pacto Histórico a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, dijo la Procuraduría en su auto de cargos. La Procuraduría detalló entre los resultados de sus pesquisas una fotografía posteada en las redes sociales del exalcalde el día de las consultas interpartidistas donde habría exhibido públicamente el tarjetón de la consulta del Pacto Histórico, pues superpuso ese tarjetón cuando cada consulta tenía el suyo propio y la foto que compartió era explícita en ese sentido. Se lee en el comunicado emitido por la Procuraduría. La entidad también refirió que el famoso video de el cambio en primera protagonizado por Quintero fue una clara alusión a la campaña presidencial del entonces candidato Gustavo Petro, pues además de ser el eslogan del video, la etiqueta usada en redes sociales hashtag elcambioprimera fue promovida abiertamente por sus seguidores en la red social y militantes del Pacto Histórico para impulsar la campaña de esa coalición en la primera vuelta presidencial. Entre los argumentos del Ministerio Público están que, de acuerdo con la jurisprudencia vigente, constituyen ejercicio abusivo del cargo la utilización de los elementos de su despacho para hacer proselitismo o para desempeñar en cualquier sentido la actividad política y el ejercicio de las competencias de manera que incline ilegitivamente la actuación del Estado a favor de una determinada corriente o movimiento político. El cargo imputado Quintero Calle tiene que ver con presunta participación en actividades de partidos, coaliciones y movimientos políticos, especialmente los que integraron el Pacto Histórico. La falta fue calificada provisionalmente como gravísima a título de dolo.